Hey, acá en el estudio, LBC Record, el DBP, Brian Fay Sin pensar que todo a ti te doliera, escribo cartas en nada de novela Para borrar, alejar esa pena, la guampa en venena, meter en cadena Lo nuestro es una historia de amor, lo triste dejaste dolor Me tienes un poco más loco más, hey, hey, hey Tu perfume huele a sal, wow, wow Yo ya lo podía sentir, hey, hey, hey Las horas pasan esos clothes, wow, wow El tiempo llegando por ti, hey, hey, hey Cómo olvidar tu forma al mirar, esos ojos rojos invadiendo mi mal No pude pensar, se puso a llorar, dejando mentiras, diciendo verdad Tuve que abrazar, recuerdo olvidar, mi alma se encuentra, recuerdo alobar Fumar y volar, lo triste dejar, y toda esa bitch bebiendo champagne Y ahí aprendí a soltar y no crack, y ahí aprendí a soltar y no crack Y ando con todos mis negues, esos cracks Llenando el vacío y de cómo sonar, mis blancos son black Quemando fuck más, rompiendo esos beats, tenemos spin Noche sin dormir, noche sin dormir, recupiendo esa shit, esto es realidad, ah, ah Tu perfume huele a sal, wow, wow Yo ya lo podía sentir, hey, hey Las horas pasan esos clothes, wow, wow El tiempo llegando por ti, hey, hey, hey Tu perfume huele a sal, wow, wow Yo ya lo podía sentir, hey, hey Las horas pasan esos clothes, wow, wow El tiempo llegando por ti, hey, hey, hey Tratando de despejarme, pa' que tus recuerdos desaparezcan Buenas tardes cantineros, sírvame una birra fresca Que quiero matar las penas, y olvidar el dolor Soy un momento de tristeza, porque sufro por amor Besos de serpiente, veneno de la gente Solo soy un prepotente, en un mundo inconsciente Y dije que era feliz, feliz con solo verte Ahora solo tus palabras, rebotan en mi mente No soy muy exigente, solo entiendo Alguien que no me entiende, yo no voy a mirarte Solo miraré hacia el frente Ahora sos el pasado, yo ya conozco el presente Sé que no tengo nada, igual levantaré la copa Eramos dos miradas, dos sonrisas tontas Tan solo dos miradas, terminaron en dos bocas Ahora ya no somos nada, crónicas de un alma rota Tu perfume huele hasta glow Yo ya lo podía sentir Las horas pasan esos glow El tiempo llegando por ti Ay, 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 ay ¡Gracias!